Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Para todos aquellos que lleguéis nuevos me presento, soy Mustancillo, divulgador especializado en manga y os doy la bienvenida. Bueno, os doy la bienvenida a la reseña del manga Gengaku Picasso, una obra a cargo de Usamaru Furuya, un autor que me gusta bastante y de quien ya he hablado bastante aquí en el canal. Aunque bueno, de este autor he hablado bastante sí, pero hace bastante tiempo, todo se ha dicho. Durante los primeros meses subiendo contenido aquí al canal de forma regular, pues hablé bastante de este autor. En este canal pues he comentado obras suyas, como por ejemplo La música de Mari, una obra súper original, un manga que recomiendo encarecidamente a todas aquellas personas que busquen leer algo original y diferente a lo que suelen leer habitualmente. También comenté El Club del Suicidio, una obra que quizás a muchos os suene gracias a la adaptación cinematográfica a imagen real que tuvo este manga. Y por supuesto, pues aquí también he comentado mi obra favorita de este autor, que es La Cruzada de los Inocentes. Un manga compuesto por tres tomos que, vamos, yo os recomiendo fervientemente, sobre todo si buscáis algo perturbador y que os deje poso, que os deje pensativos. Y bueno, estos mangas que os he mostrado, pues los tenéis comentados aquí en el canal, y para no ponerme, para evitar ponerme a esto, a mencionar específicamente los vídeos donde los comenté, os recomiendo que vayáis a la primera temporada de la sección Joyas del Manga, porque en esa primera temporada comenté estos mangas que os he mostrado, de forma breve y directa, así que si queréis saber qué opino de ellos, pues lo dicho, id a la primera temporada de la sección Joyas del Manga del Canal, y así pues sabéis más sobre Usamaru Furuya. Y bueno, centrándonos en la obra que hoy nos ocupa, en Gaku Picasso, bueno, pues esta es una obra que ha sido recopilada en tres tomos recopilatorios, el tercero con más páginas que en los dos anteriores, y que originalmente se publicó entre 2008 y 2010 en las páginas de la revista Jump Square. La revista Jump Square, bueno, pues es una revista de la editorial Sueisha, que a diferencia de la Weekly Shonen Jump, pues tiene una periodicidad mensual. Podríamos considerar a la revista Jump Square como una especie de Shonen Jump mensual, y dirigida a un lector un poco más adulto que el lector al que va dirigido el contenido de la Shonen Jump semanal. Y bueno, es algo bastante curioso el hecho de que una obra de este autor tan particular y tan perturbador en muchas de sus obras se haya publicado en una revista de la familia Jump. Es algo que sorprendió incluso al propio Furuya, como él mismo comenta en el epílogo, incluido al final del tercer tomo recopilatorio de este manga. Comenta Furuya en dicho epílogo que le sorprendió bastante que un editor de la familia de revistas Jump se presentara en esto, en su estudio, diciéndole eso, que quería, que estaban interesados en que hiciera un manga para ellos. Y claro, es algo bastante curioso porque Usamaru Furuya, pues bueno, es un autor que debutó en las páginas de la revista Garo, una revista de nicho que es, pues en pocas palabras, todo lo contrario que las revistas de la familia Jump, que son revistas más mainstream, más comerciales, y con esto ya se deduce que la obra de Usamaru Furuya es una obra bastante de nicho. Vamos, la bibliografía de este autor es una bibliografía que no se caracteriza por ser comercial, por ser mainstream. Y es que Usamaru Furuya es ya no solo un autor así bastante perturbador, que se caracteriza por lo perturbador en sus obras, sino también por ser un autor con una personalidad, con un estilo muy marcado, un estilo que además, lejos de evocar a algo mainstream, evoca a autores, como por ejemplo, autores del eroguro como Suohiro Maruo. Y claro, es algo bastante curioso este manga, por su concepción. Un manga de Usamaru Furuya publicado en una revista mainstream. Y es algo, y el resultado no es menos curioso, porque es que Genkaku Picasso es una obra que pese a ser de las más asequibles de este autor, de las que recomendaría cualquiera sin puntualizar, es una obra al mismo tiempo bastante personal. Y es que a través de este manga, o mejor dicho, a través de los personajes que aparecen en este manga, Usamaru Furuya muestra diversos aspectos de la personalidad de cuando fue adolescente. O sea, es una obra que podríamos considerar como la obra más personal de Furuya, al mismo tiempo que es la más mainstream del autor. Algo bastante curioso, ¿no? O sea, es algo contradictorio, pero por esta contradicción, pues, esta obra resulta tan curiosa y tan especial. Y bueno, es un manga que a mí me ha gustado bastante, es una obra sólida. Los dos primeros tomos tienen una estructura bastante repetitiva, es decir, esta obra es una obra compuesta por historias de tono autoconclusivo y tienen una estructura, un desarrollo prácticamente calcado. Prácticamente calcado. Esto ya lo iré explicando ahora en la segunda parte del vídeo. Y luego llegamos al tomo 3, y en el tomo 3, pues, Furuya sigue con ese planteamiento, pero lleva la historia más allá y nos hace una de sus, como digo yo, de sus furulladas. Es decir, es como en La Cruzada de los Inocentes, que es un manga que empieza de forma bastante tópica y familiar para el lector, con un argumento bastante común, pero luego Furuya hace una de las suyas y deja al lector completamente descolocado. Pues en el tomo 3 de este manga, Furuya hace algo parecido. Y el tomo 3 hace que valoremos mejor la obra en su conjunto. Es de estos mangas que hasta que no te lees el tercer tomo, no puedes valorarlo correctamente. No puedes valorar este manga correctamente si no te has leído los tres tomos. Y además es un tomo, el tercero, que deja al lector bastante pensativo y hace que aprecie la obra a distintos niveles, desde diferentes puntos de vista. Es uno de estos mangas que te invitan a comentar lo que has leído con otras personas, porque la puedes interpretar de diferentes formas y ninguna de estas formas es incorrecta. Es algo bastante interesante. A mí me ha gustado mucho. Es una lectura que, pese a no considerarla de lo mejor que he leído de este autor, pues lo dicho, sí que me ha parecido una lectura curiosa que no me ha dejado indiferente. Así que nada, después de esta introducción en la que os he hablado un poco de este autor, de dónde se publicó este manga y tal, y a grandes rasgos lo que me ha parecido, pues paso ya a la segunda parte del vídeo donde os voy a explicar de qué va y, bueno, pues a explicaros más en detalle cómo está estructurada la obra, de qué va cada capítulo de estos que componen la obra. Así que nada, vamos allá con la segunda parte del vídeo. ¡Venga! Bueno, gente, pues pasamos ya a la segunda parte de este vídeo donde voy a comentar esta obra compuesta por tres tomos recopilatorios. Una obra que, como ya he dicho, y sin ánimo de volver a sonar contradictorio, es una obra bastante asequible y al mismo tiempo bastante Usamaru Furuya, por describirla de alguna forma, porque este autor, ya digo, que tiene un estilo muy peculiar. Bueno, Genkaku Picasso es una obra que está protagonizada por este personaje, llamado Hikari, y es un personaje al que sus compañeros apodan Picasso. Y es que Hikari, en katakana, pues tiene una forma de escribirse muy parecida a Picasso en katakana. Y claro, por eso, pues le ponen ese apodo. Esta chica, llamada Chiaki, pues le pone ese apodo a este chico. Picasso, pues bueno, es un chico que se tira el día dibujando, está siempre dibujando, un chico introvertido, le voy a llamar así de ahora en adelante, Picasso, en vez de Hikari Hamura. Muy introvertido, siempre está en su mundo dibujando, pasa de relacionarse con los demás, y está demasiado obsesionado con el dibujo, hasta el punto de que es un tanto arisco, porque ya vamos a cerrar tanto en sí mismo que como que la gente le molesta. Y bueno, esta chica, esta compañera de clase, llamada Chiaki, pues se fija en él. Dice, es un chico tan curioso, es un personaje, esto ya os lo adelanto, muy rarito, es el típico rarito de la clase. No le hacen bullying por ser rarito ni nada de eso, simplemente, pues eso, se cachondean un poquillo de él y a él, pues como que le da igual. Él simplemente se centra en dibujar y ya está. Y bueno, él, me hace gracia porque es que le ponen de apodo Picasso, y a él, pues no le gusta Picasso. Dice que le considera un mujeriego a este artista, entre otras cosas. Y dice que a él le gusta Leonardo da Vinci, es su ídolo, Leonardo da Vinci. Y él, bueno, es un poco pedante también, aquí dice, oh, persigo la belleza y la delicadeza, como en el Renacimiento, como Leonardo da Vinci. Y bueno, un día, pues se va a un club que él ha fundado, llamado el Club Orilla, por estar a la orilla de un río. Y bueno, en eso que un día le acompaña Chiaki, que Chiaki, pues bueno, se siente atraída por él por lo rarito que es. Y en eso, que un día, que están ahí los dos juntos, Picasso está ahí dibujando ahí el mar, bueno, el mar, el río. Pues de repente pasa una cosa inaudita, que bueno, un helicóptero pierde el control, y ese helicóptero, bueno, pues se estrella encima de ellos. Se estrella encima de ellos, y bueno, pues, ¿el resultado cuál es? Es que, bueno, Chiaki muere, y Picasso sobrevive milagrosamente. Pero es que, bueno, la cosa no queda ahí. Y es que, un día, en clase, pues, Picasso mete la mano en el bolsillo de su chaqueta, y de ella sale Chiaki convertida en un pequeño ángel, en una pequeña hada, a la que sólo él puede ver. Tal cual, tal cual. O sea, esto hasta el propio Usamaru Furuya se lo toma a broma. Pero es que la cosa no termina ahí. Que resulta que Chiaki le dijo que en el momento de morir le rezó al Buda para que éste, para que el Buda, salvase a su compañero Picasso de la muerte, vamos. Con una condición que tiene que ayudar a los demás, y preocuparse más por esto, por ayudar al prójimo, porque si no, se pudrirá, porque realmente está muerto. Y si no ayuda a los demás, la podredumbre que aparece en su brazo se extenderá por todo su cuerpo, hasta, pues, matarle por completo. ¿Y cuál es la forma en la que Picasso va a ayudar a los demás? Bueno, pues, adquiere una especie de don, de superpoder, podríamos decirlo. Y ese don consiste en poder ver las auras de compañeros de clase que tienen problemas y, acto seguido, con su lápiz 2B, pues, dibujar en una página de su porfolio aquello que atenaza al compañero de clase al que le ha echado el vistazo, al que le ha echado el ojo, al que le ha echado un vistazo. Y aquí, bueno, pues, dibuja los problemas que atenazan a su compañero. Una imagen súper onírica. Es una obra en la que Usamaru Furuya, pues, nos muestra muchas escenas oníricas y no sólo a través de estas ilustraciones que dibuja Picasso, sino también a través del poder que tiene este personaje, porque es que su poder no consiste solamente en dibujar en una página de su porfolio los problemas internos de la persona a la que ha estado observando, sino también meterse en ese mundo. Y aquí, bueno, pues, Picasso, de repente aquí se activa su don, su superpoder, y es absorbido por su propio dibujo, por el dibujo que representa, pues, el alma atormentada de su compañero de clase. Es absorbido junto con Chiaki, y ambos van a parar al mundo interior de esto, de su compañero de clase. Y, bueno, aquí ya estáis viendo cómo los márgenes de las páginas, pues, están dibujados de forma diferente, ¿veis? Aquí no tenemos... Fijaos en los márgenes, ¿veis? Y, además, aquí, pues, cuando esto, en este tipo de escenas, aquí vemos que el dibujo no está entintado a esto, con tinta. Está simplemente dibujado a lápiz y ya está. Y, bueno, es ahí, en ese mundo, cuando Picasso y Chiaki, que aquí Chiaki ya aparece con su tamaño normal y corriente, ¿veis? Dice, oh, ya aparezco con mi tamaño normal, no aparezco tamaño hada diminuta. Pues, ellos lo que tienen que hacer es desentrañar el misterio en torno al dibujo, desentrañar el simbolismo de esa ilustración que ha dibujado Picasso de forma automática, y así, pues, salvarán a su compañero de sus problemas, es decir, exorcizarán sus problemas. Y, bueno, aquí, pues, viendo este dibujo, van viendo que, bueno, que todo este dibujo, pues, es un dibujo que gira en torno a los problemas que este chico, el compañero de clase de Picasso, tiene con su padre. Y, claro, bueno, pues, ellos empiezan a actuar dentro del dibujo. Aquí Picasso acciona una palanca de un tío vivo que aparece dibujado en esa ilustración. Y eso a este chico le trae recuerdos de cuando era pequeño con su padre. Y, bueno, pues, de repente, la relación con su padre, pues, mejora considerablemente. Es algo que me ha gustado mucho de este manga, como Picasso se mete en los dibujos y manipula cosas dentro de ellos, y luego estos personajes, pues, comienzan a sentirse bien de repente. Es como si estos cambios de humor que solemos experimentar en nuestro día a día fueran a causa de una persona que se está introduciendo en nuestro subconsciente y manipulándolo sin que nosotros lo sepamos. Y, claro, cuando Picasso ayuda a uno de sus compañeros, pues, su brazo se cura. La podredumbre, pues, ya no le consume. Y en el siguiente capítulo, bueno, pues, tenemos la misma estructura. Picasso está en clase ahí dibujando a su bola. Él, lo único que piensa es en dibujar. No quiere hacer otra cosa. No quiere relacionarse con los demás. Es un personaje bastante simpático, todo se ha dicho. A mí me cae bastante bien. De hecho, me he sentido bastante identificado con él, con este personaje, con Picasso, por su forma de relacionarse con los demás, que es muy parecida a la que tengo yo. De querer estar a su bola, demasiado a su bola. Y, bueno, a veces, pues, como que tiene que hacer un esfuerzo para esto, para relacionarse con los de su alrededor, para llevarse bien con ellos. Y, bueno, esta segunda historia, pues, bueno, es la misma estructura que la anterior. Tenemos aquí a un nuevo personaje, a una compañera de clase de Picasso, que nosotros los lectores no conocíamos. Y, bueno, Picasso se queda observándola y ve que esto, ve que tiene problemas. Y él, pues, bueno, coge el lápiz y dibuja de forma automática el mundo interior de esta chica. Entonces, lo mismo de antes. Entonces, Picasso y Ichiaki se sumergen en el dibujo y aquí, pues, bueno, tienen que empezar a interactuar con lo que hay dentro de la ilustración, intentar interpretar qué simboliza este conejo, qué simboliza este bebé, qué simbolizan estos vegetales que hay de fondo, para así solucionar los problemas de esto, de esta chica, que aquí vemos que está desmayada, al igual que Picasso. Picasso siempre que se mete en el interior de uno de sus dibujos, se desmaya. Al final terminan sus compañeros considerándole un chaval que cada dos por tres está en enfermería y que le deberían tener reservada en enfermería una camilla para él solo, porque siempre se está desmayando. Y es que cada historia va de eso. En esta historia, la tercera, pues, lo mismo. Aparece un nuevo compañero de clase de esto, de... Aparece un nuevo compañero de clase de Picasso. Este chico, Picasso le ve el aura, se pone a dibujar y dibuja esto. Entonces, lo mismo. Es absorbido por el dibujo, se desmaya, por supuesto, en el mundo real, y dentro del mundo del dibujo, pues tiene que interactuar con lo que hay en su interior, interpretar esta ilustración y de ese modo, pues, hará que su compañero se sienta bien, se sienta mejor, sin problemas que atenazan su corazón y al mismo tiempo, pues, Picasso, pues, dejará de pudrirse, porque Picasso, recordemos, está muerto. Y para que no se pudra por completo, pues tiene que ayudar a los demás. Es una obra que, ya digo, a mí me ha gustado mucho por cómo, por el estilo inconfundible de Furuya, eso vaya por delante, por el estilo inconfundible de este autor, y también por cómo... Esto lo comentaba en la primera parte del vídeo, pero ahora lo voy a explicar de forma más clara, porque tengo el manga delante. Y también por cómo este autor nos muestra diferentes aspectos de la personalidad que tenía de cuando era adolescente a través de cada uno de estos personajes. Esto es algo que comenta el propio Furuya en el epílogo, incluido al final del tercer tomo. Por ejemplo, tenemos a este personaje que es una chica así rebelde y tal, y Furuya, pues, bueno, a través de este personaje nos muestra esa faceta rebelde que tuvo la adolescente, al igual que muchos otros adolescentes. Y también me ha gustado mucho por esto, por lo onírico, no solo por las ilustraciones que hace el personaje de Picasso, sino también por cómo... por estas secuencias en las que este personaje se sumerge dentro de esas ilustraciones y el tono de la obra se vuelve onírico, como si estuvieran no dentro de una ilustración, sino dentro de un sueño. Y es que, a fin de cuentas, bueno, pues, este es un mundo surgido de la imaginación, surgido, en este caso, de la imaginación de Picasso. Y me encanta cómo dibuja Furuya, es decir, hay una ilustración que os quería mostrar ahora, una ilustración incluida en el tercer tomo, que es un buen ejemplo del buen hacer de este autor, y es esta. Joder, justo lo abro por esa página. Fijaos, o sea, son los personajes posando, ¿veis? Un túnel, y todo hace que veamos, pues, al personaje de Picasso, cuando él en realidad no está presente. ¿Veis? Esta mano no es una mano, sino las alas de Chiaki. Y ya digo, me ha encantado, me ha encantado. Es un manga que tiene sus dosis de humor, sus... también es un manga que, gracias al tercer tomo, pues, hace reflexionar bastante. Ya digo que el tercer tomo os va a hacer ver la obra en su conjunto de una forma bastante especial. Y es un manga que ya digo, que recomiendo fervientemente. Y además, me ha gustado mucho porque cada uno de estos personajes, seguro que... seguro que con... cada uno de estos personajes tiene sus problemas. Y seguro que con alguno de ellos os sentís identificados. Por ejemplo, a mí me encantó este personaje que es un chico que, bueno, ha sido Ikikomori, ha decidido dar el paso fuera de casa y va a un festival escolar. Y bueno, Picasso, pues, dibuja... dibuja esto, el mundo interior del personaje. Que es un mundo interior en el que este personaje aparece como un Ashura, un dios de la destrucción. Y es que este personaje, pues, tiende a ver el mundo como un lugar que se va a destruir donde sólo él comprende todo lo que está pasando y los demás no. Y es una historia que me ha gustado mucho porque es un personaje que es muy perfeccionista, con eso me siento identificado, que se deja llevar un poco por el pesimismo derivado de ese perfeccionismo. Muy buena, muy buena esta historia. Me ha encantado. Es de mis favoritas y todas tienen la misma estructura. Aparece un nuevo personaje, Picasso dibuja sus problemas en una página de su porfolio, se sumerge dentro de la ilustración y con ayuda de Chiaki, con ayuda de Chiaki, pues esto, pues, se exorciza los problemas que atenazan el corazón de ese compañero de clase de Picasso y bueno, pues Picasso, pues no se pudre. Ya digo, una obra muy buena, me ha gustado mucho. la edición de Milky Way, pues, como de costumbre, como, vamos, como nos tiene bien acostumbrados esta editorial muy buena, fijaos estas páginas, así, esta página extensible que incluye cada toma al principio con una ilustración increíble de Furuya y una obra que ya digo, no es de mis favoritas de este autor, no es de mis favoritas, de hecho, me gustan más las tres que os he mostrado antes en la primera parte del vídeo, pero sí que me parece la más asequible de este autor, la que, pues, recomendaría a cualquiera sin tener en cuenta que ha leído la persona a la que le recomiendo este manga. Y es una obra que ya digo, la más asequible y al mismo tiempo una obra muy, muy personal de este autor. Así que nada, dicho esto, vamos a la tercera parte del vídeo. Venga, vamos allá. Bueno, gente, Gengaku Picasso. Decía antes, me sentí, me siento, vamos, me he sentido bastante identificado con este, con el protagonista de este manga, pero, oye, un aire, un aire tengo, ¿no? Porque tengo gafas, ¿no? En fin, dejo las bromas aparte. Gengaku Picasso, pues lo dicho, es una obra muy asequible de esta autoridad, la más asequible que he leído de Furuya y al mismo tiempo, pues como acabo de decir al final de la segunda parte del vídeo, una obra que sigue siendo muy, muy, muy destautor. Es una obra en la que, pese a ser comercial, pese a ser publicada en una revista de la familia Jump, pues es una obra que logra mantener, pues el estilo inconfundible de Usamaru Furuya. un autor que si bien, pues se caracteriza por lo perturbador de sus obras, en este manga, a pesar de no haber momentos perturbadores, sí que, sí que esto, sí que tenemos, pues secuencias que son 100% Furuya, como esas secuencias oníricas que os he mostrado antes en la segunda parte del vídeo. Y es una obra que lo he dicho, una obra muy sólida, disfrutable, que se puede hacer un poco repetitiva, eso no lo voy a negar porque es que todas las historias, ya lo habéis visto, tienen la misma estructura, pero vamos, que el tercer tomo mejora mucho respecto al anterior, yo lo he disfrutado más que los dos anteriores y Leide en su conjunto, pues he de decir que es una obra bastante recomendable. No es, ya digo, lo mejor de este autor, para mí lo mejor de este autor es La Cruzada de los Inocentes, pero vamos, de largo, pero aún así es una obra, ya digo, que le recomendaría a cualquiera sin tener en cuenta lo que haya leído. Así que nada, gente, bueno, pues espero que este vídeo, esta reseña, la hayáis encontrado entretenida e interesante, por supuesto, y que, bueno, pues que os haya dado a darle una oportunidad a esta obra o a otras obras de este autor, porque de verdad que es un autor que, ya digo, que vale mucho la pena, es un autor que me gusta bastante, de mis favoritos, me atrevería a decir, bueno, me atrevería, no, lo digo claramente, Usamaru Furui es de mis autores favoritos, ya sabéis que yo valoro mucho el hecho de que un autor deje en su obra su impronta, su marca personal, su estilo, y nada, pues dicho esto, pues nada, ya nos vemos en próximos vídeos del canal, ¿vale? Venga, cuidaos mucho, un saludo y que os vaya muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!